Sergio Sánchez En el momento oportuno Cuando le ha salido ya a Angeleri La suelta Para que meta ese... A derecha Roque que sube ya buscando posición de ataque Ahí está Portillo Le puede pegar Portillo Avanza Portillo La pared del Buena Roque Santa Cruz ¡Golazo! ¡Vaya golazo! ¡Pero qué jugada! Perder de espaldas a portería Es para irse Sí, porque todos pensaban que elijado por Angeleri Otro de los centrales nuevos en esta temporada Y que está dando muy buenas sensaciones Ahí está el balón La saca Caballero Vamos a ver si el balón ha entrado ¡Gol! El décimamente es gol Es un balón que evidentemente el portero piensa que los centrales van a ir Pero al final es una jugada que... De nuevo el Sevilla Que centro ahora con el peiné ¡Gol! ¡Anulado! ¡Anulado, anulado! ¡Anulado el gol ahora mismo! Por fuera de juego de un jugador que está en la trayectoria y que incluso creo... Ahí está la jugada de Lagameiro, efectivamente No estaba fuera de juego nunca Es imposible porque hay un jugador del Málaga Pero vamos A la rodilla, eh Para contragolpe... La sensación además que... Tan duda ¡Ojo! Tarjeta roja Lo expulsa Probablemente con amarilla habría sido suficiente Lo que pasa es que...